Hola, buenos días. Mi nombre es Susy Nevarez y trabajo en GRCC. Soy parte del Departamento de Admisiones. También mi colega José Mora está aquí para ayudarnos a contestar unas preguntas que vayan a tener. Vamos a hablar acerca de la beca de Future for Frontliners, pero primero vamos a ver un video. Si ha estado trabajando al frente como trabajador esencial durante la pandemia, asistir al colegio de GRCC podría ser totalmente gratis. Future for Frontliners es una beca estatal que da inscripción gratuita para obtener un certificado o asociado. Si trabajó en atención médica y salud pública, alimentación y agricultura, seguridad pública, fabricación crítica o cualquiera de las 15 industrias identificadas, puede calificar. Aumente su potencial de ganancia en una carrera actual o futura con un certificado o asociado. O comience aquí en GRCC y termine en una universidad de cuatro años sin deudas. Hay tres pasos simples. Solicite la beca Futures for Frontliners, solicite admisión de GRCC y llene la FAFSA. Tiene hasta el 31 de diciembre de este año para entregar la solicitud para los Futures for Frontliners. Para obtener más información visite GRCC.edu diagonal Futures for Frontliners. También puede contactarnos por teléfono, correo electrónico y texto. Si ha estado pensando en ir al colegio, ahora es el momento adecuado y GRCC es su mejor opción. Los esperamos en GRCC, la mejor opción de West Michigan. Gracias por ese video. Ahora voy a enseñarles una presentación que la voy a demostrar para empezar. Como les había dicho, este el programa se llama la beca se llama Futures for Frontliners y este y muchos de los estudiantes me han preguntado. Entonces quién quiere quién puede aplicar para esta aplicación. Son las personas que califican para esta esta beca tienen que ser residentes del estado de Michigan. Este también tienen que terminar o haber terminado la secuencia. secundaria o también un GED. Este durante el tiempo del cover tenían que trabajar en un trabajo esencial al menos parte del tiempo que sería 20 horas más o menos. Tienen que trabajar o de 11 de las 13 semanas que sería durante el tiempo de abril primero y el 30 de junio. También los estudiantes que estén aplicando para esta beca aún no pueden tener un título de asociado o tampoco una licenciatura. Los estudiantes también tienen que solicitar para esta beca antes del 31 de diciembre que sería las 11 59 de la noche. Ya después de este día entonces la fecha este la beca se va a cerrar y no van a poder aplicar. Otra cosa muy importante es que los estudiantes tienen que estar este no pueden estar retrasados en sus préstamos federales para estudiantes. So como les había comentado este trabajo es para los este esta beca es para los trabajadores que trabajaron durante el cierre del cover 19 durante las fechas primero de abril al 30 de junio. También otra cosa muy importante es que tenían que trabajar afuera de su hogar. No podían trabajar desde la casa tienen que estar trabajando afuera en su trabajo. Aquí está un ejemplo y aquí están varios este trabajos que califican. Si usted no ve su trabajo aquí este puede llamar a esta a este número de teléfono que está en pantalla 5 17 6 36 7000. Este unos ejemplos son por ejemplo transporte, trabajos públicos, este gente que trabajó en la comida, tecnología, primeros auxilios. O también cuidado de niños. Les dije aquí está un ejemplo, pero no son todos si no estamos seguro o si no ves su trabajo aquí puede llamar. Así que hay una pregunta. Lo voy a leer escuchando que si no hay terminado mi diploma que esta beca me puede ayudar. Es cierto. Si no ha terminado su diploma de la high school de la secundaria, entonces no. Primero tiene que terminar la secundaria y luego va a poder aplicar. Este la secundaria que sería la high school diploma o también el GED como les había comentado. Este. Pero si, si tengan preguntas, síganlas poniendo en el chat y José las va a poder contestar y ya me avisa. Yo también te las puedo contestar. Este otras. So después de que aplicas a la beca, puedes empezar clases el año que viene, que serían del dos mil veintiuno. Este vas a aplicar a la beca. Verás? Entonces empiezas el año que viene. La única condición es que tienes que tomar al menos seis créditos. Dos de los tres semestres o sería otoño, invierno o primavera. Tienes que tomar esos seis créditos en ese año. También vas a poder obtener tu certificado o tu título asociado. Si has tomado clases en otros lugares, por ejemplo, en otra universidad, otro colegio, puedes este mandarnos los documentos necesarios y podemos ver si esos créditos pueden ser transferibles. Si está aquí para ayudarte, solamente nos tienes que avisar. Nosotros te vamos a ayudar a navegar todos los trámites y también te vamos a ayudar a llenar la aplicación. So no más nos tienen que avisar y aquí estamos para ayudarles. Una pregunta más. Preguntan si yo cuido niños en mi casa, no puedo calificar. Sí, si pueden calificar. Este de hecho es una pregunta que nos han hecho varias personas y están diciendo que si pueden calificar, van a tener que ir a la aplicación y les va a preguntar más información y ya no más llenan los datos. Buena pregunta. Como les dije, son tres pasos. Llenas la solicitud de la beca. Como les dije, es muy importante antes del 31 de diciembre. Luego van a pedir ingreso a GRCC y luego van a llenar la FASFA. La FASFA también es otra beca que les puede ayudar. Es ayuda del gobierno. Este que ayuda a bastantes estudiantes. Y aquí los pasos están más. Tienen más detalles. La beca. Este se puede llenar también en línea. Aquí está la información. Michigan.gov slash Front Miners. Este. Luego van a hacer una cuenta. Esta cuenta es muy importante. Este van a hacer esta cuenta y van a poder ver el proceso de su beca. Cómo va. Si la aprobaron o si tienen más preguntas. Y también ahí está el número de teléfono. Para GRCC. También la aplicación está en línea. Este van a aplicar y luego van a entregarnos unos documentos que nosotros necesitamos. Que serían expedientes de sus exámenes. Si no los tienen, por cualquier razón. Este no se preocupen. Pueden tomar un examen de ubicación con nosotros si es necesario. Y nosotros también les podemos ayudar a hacer eso. Este si tienen preguntas, nos pueden hablar al 616. 2, 3, 4, 33, 0, 0. Para llenar la FASFA. También igual. Sería en la computadora en línea. Sería FASFA.gov. Van a llenar esa aplicación. Esta aplicación. Van a llenar esa aplicación. Ellos la van a recibir y nos la van a mandar a nosotros. Que es a GRCC. Sí. Cuando nosotros la recibamos, vamos a ver si todo está en orden. Y si no, quizás vayamos a necesitar este documentos adicionales. Y nosotros les avisamos. Es muy importante que se comuniquen con nosotros cuando llenen su aplicación. Y igual nosotros les podemos ayudar. Y si tienen preguntas, nos llaman al 616. 2, 3, 4, 40, 30. ¿Hay más preguntas, Jose? Eh, sí. También quiero clarificar algo. Me acaban de decir que la beca sí puede ayudar con los costos de tomar el GED. Pero sí es un requisito que tienen que tener GED para poder calificar. Sí, es un requisito. Sí, es un requisito. Sí, correcto. Tienen que terminar su GED o el High School para poder aplicar esta beca. Y esta beca, si la vamos a usar en un colegio. Un community college. La pueden hacer aquí en GRCC. La pregunta viene siendo, si no hablo inglés, muy bien. Hay recursos para ayudarme. Sí, si no habla inglés, quiere venir a clases. Quiere tomar clases con nosotros de inglés o quiere tomar un asociado. O qué parte de recursos. Como nosotros estamos aquí para ayudarle a navegar todos los procesos. Pero no, no estoy muy segura que. Qué recursos se refiere. O también aún nosotros nos podemos comunicar. Después este y podemos hablar. Si tiene más preguntas. Sí. Yo voy a responder via chat, pero luego voy a preguntar la pregunta al aire libre. Dice aquí, si no voy a, si no soy documentada en los Estados Unidos, pero tengo DACA. ¿Puedo calificar para esta beca? No, no vas a poder calificar. Tienen que ser ciudadanos y residentes de Michigan. No. Eso no se va a poder. Lástima. Bueno, se me hace que usted también está respondiendo a otras preguntas. Sí, parece que tiene más preguntas sobre cómo se puede pagar por GID. Entonces estoy averiguando ahorita para que pueda responder. Ok, entonces yo voy a continuar. Igual sigan con sus preguntas y nosotros las vamos a poder lo más que se pueda porque esta beca es nueva. Eso también estamos nosotros aprendiendo igual que ustedes. Entonces otra cosa también depende de donde vivan. Este porque dice que cubre la que cubre esta beca, verdad? So Future for Frontliners va a cubrir todo depende donde el estudiante viva. So si eres residente de del escolar de Kent, si eres residente, si vives en ese condado, el condado de Kent County, entonces te te va a cubrir la matrícula y te va a cubrir este otros cargos que hace la escuela, el colegio. Estos otros cargos que te va a cubrir sería el curso de línea, este archivos de estudiantes, lo de tecnología, el costo de tecnología que estamos usando y también este el costo de instalaciones. Estos costos están cubiertos. Ahora, si no vives durante dentro del distro, el condado de Kent, si no estás viviendo en el condado de Kent, entonces tú vas a ser responsable de pagar la diferencia. Entonces en este caso no te cubriría todo este entonces ahí es cuando está un poquito va a ser diferente para todos los estudiantes. Depende en las clases que estén tomando y en qué clases estén tomando, porque no todas las clases tienen el mismo costo. Entonces nosotros vamos a poder ayudar a ver este que va a tener que pagar a usted. Así como les dije es muy diferente para todos. Todo depende de las clases, el programa que estén estudiando. Tampoco está aplica, esta beca tampoco va a cubrir libros, materia, este que vayan a necesitar tecnología. Por ejemplo, si van a necesitar una computadora, estos ya serían gastos que tienen que venir fuera de su bolsillo, transporte o cuidado de niños. Entonces estas cosas tampoco vienen incluidas en esta beca. Si tienen más preguntas, yo sé que ahorita tienen preguntas y veo que mi compañero las está contestando. Pero si tienen más preguntas después de esta presentación, nos pueden hablar a este teléfono también, el 616-234-3344. O también nos pueden mandar un mensaje por texto. Yo sé que muchas personas les prefieren texto y aquí es el 616-404-4519. Y pueden mandar un mensaje a este teléfono. También nos pueden mandar un correo electrónico o mira nuestra página web. José, hay preguntas que pueda contestar ahorita que estamos al aire libre. Sí, estaba respondiendo, pero les puedo preguntar al aire libre. El colegio de GRCC no tendrá dinero o becas para ayudarme si no califico para esta beca? Sí, hay bastantes becas. Todo depende de sus calificaciones, pero si tenemos becas y les podemos ayudar. Tenemos en nuestra página, tenemos una página especialmente para becas. Es una aplicación, la llena y ahí podemos ver para qué becas califican. Es que muchas de las becas tienen diferentes requisitos y todo depende de esa beca. Perfecto. Me dieron un enlace. Voy a poner el mensaje aquí. Contesta más preguntas sobre cómo pueden ayudar a pagar para el GED. ¿Cómo lo puedo poner en la pantalla, pero lo puedo poner en el chat? A ver si puedo ver. Es que no puedo ver la pantalla yo. También, ahorita que me manden la pregunta la puedo ver. Pero también yo sé hay varios lugares ahorita donde puedes hacer el GED gratis. Yo sé que muchos lugares, muchas organizaciones lo ofrecen. Ahorita lo están ofreciendo en línea por lo que está pasando del COVID. Pero yo sé que bastantes lugares y de hecho yo sé unas organizaciones que sí los hacen y son completamente gratis. Y si no es completamente gratis, hay este costos muy bajos. La pregunta más. Hay programa o fondos para ayudarme con cuidado de niños y transporte. El transporte no. Así como le había dicho, estos son gastos que no cubre, no cubre la beca. Este esta beca. Bueno, el transporte cuidado de niños, pero quizás este tratando de conectarnos con otras personas. Este en la escuela le digo podemos conectarlos con otras personas que quizá les pueda ayudar con con estos gastos. Este esta beca en particular no, pero le digo a este podemos averiguar y a ver cómo le podemos ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Si no queremos poner el video otra vez porque yo sé que habían un problema técnico y que por alguna razón no se podía ver el video. Entonces, le digo a mi clase. ¿Puedes jugar el video otra vez? Si ha estado trabajando al frente como trabajador esencial durante la pandemia, asistir al colegio de GRCC podría ser totalmente gratis. Future for Frontliners es una beca estatal que da inscripción gratuita para obtener un certificado o asociado. Si trabajó en atención médica y salud pública, alimentación y agricultura, seguridad pública, fabricación crítica o cualquiera de las 15 industrias identificadas puede calificar. Aumente su potencial de ganancia en una carrera actual o futura con un certificado o asociado. O comience aquí en GRCC y termine en una universidad de cuatro años sin deudas. Hay tres pasos simples. Solicite la beca Futures for Frontliners. Solicite admisión de GRCC y llene la FAFSA. Tiene hasta el 31 de diciembre de este año para entregar la solicitud para los Futures for Frontliners. Para obtener más información visite grcc.edu diagonal Futures for Frontliners. También puede contactarnos por teléfono, correo electrónico y texto. Si ha estado pensando en ir al colegio, ahora es el momento adecuado y GRCC es su mejor opción. Los esperamos en GRCC, la mejor opción de West Michigan. También voy a poner un enlace para la página de red sobre becas que ofrecemos aquí a través de nuestra oficina de Foundation y así puede averiguar y ver qué becas ofrecemos. Y también no sé si puedes, José, también nosotros tenemos citas con gente que trabaja en la admisión y también las tenemos en español. No sé si puedes agregar eso. Oh, sí, claro. Y ustedes pueden hacer una cita con uno de mis compañeros que habla en español y ya les podemos ayudar a contestar todas sus preguntas. Muchas gracias. Ya puse el enlace de las becas que ofrecemos en GRCC. Sí, la mayoría de estas becas uno puede calificar si DACA o si no tiene papeles. Igual, déjame buscar la enlace para la cita. Ya puse ese enlace para poder hacer una cita con alguien que habla español para poder dar sus preguntas. Preguntan si la información en el sitio con más información tiene información en español. Creo que está hablando de la página de red del GED y del Estado. ¿Correcto? Creo que se refiere a eso y puedo averiguar. No sé si si hay recursos o si tienen esa página de red en español, pero si no podemos hacer una cita y podemos revisar esa información y le podemos explicar qué es lo que dice y hablar más sobre esos detalles. Yo también les digo si recomienden a la persona que haga una cita con nosotros y ya la podemos revisar juntos y podemos hablar juntos si es necesario. Gracias. 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 Ya le mandaste. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Sonia? No, no, no está bien, está bien. No, no está bien, está bien. No, no está bien, está bien. ¿Otra pregunta? Sí, claro. De nada. No sé si hay otra pregunta o si hay otro detalle que quieras. No, parece que no. No, parece que no. No hay otra pregunta. Bueno. Entonces, gracias a todos. Si tienen preguntas, ya como les hemos comentado, nos pueden hacer una cita, llamar por teléfono, danos un correo electrónico y aquí estaremos para ayudarles. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Igual. Igual.